Los 5 mejores rodilleras de compresión, descubre la mejor opción para ti. He estado usando la rodillera deportiva Tobiki durante algunas semanas y estoy muy contento con el producto. La rodillera es ajustable, lo que me permite ajustarla para que se ajuste perfectamente a mi rodilla. Está hecha de neopreno y me ofrece una buena compresión y estabilización. La parte superior es antideslizante, lo que me permite moverme libremente sin preocuparme de que se deslice. Es muy cómoda de usar durante mis entrenamientos de CrossFit, y me ha ayudado a reducir el dolor en mi rodilla. Estoy muy contento con mi compra, y recomendaría este producto a cualquiera que busque una buena rodillera deportiva. Acabo de comprar la rodillera Kfit y estoy muy satisfecho con el producto. Es muy cómoda de usar y me da una gran estabilidad a la rodilla. El material es suave y transpirable, y la compresión es perfecta. El diseño es ajustable y se adapta a mi cuerpo. El soporte es muy bueno, y me ayuda a prevenir lesiones. Además, la parte inferior es antideslizante, lo que me permite realizar mis ejercicios de forma segura. Estoy muy contento con la compra, y recomiendo este producto a todos aquellos que busquen una rodillera de calidad. He comprado estas rodilleras de menisco, y ligamentos para aliviar el dolor de mis rodillas. Son muy cómodas y transpirables, y me ayudan a realizar mis actividades diarias sin tener que preocuparme por el dolor. Son perfectas para correr, hacer deporte y para aliviar el dolor de la artritis. Me gusta mucho que sean ajustables, y se adapten a la medida de mi rodilla. Son muy duraderas y me han resultado muy útiles para mejorar mi movilidad. Recomiendo estas rodilleras a todas aquellas personas que sufran dolor en las rodillas. He estado buscando una rodillera que me ayude con el dolor articular, y lesiones de ligamentos y encontré la rodillera Powerlix. Esta rodillera es perfecta para mí, ya que es cómoda, se ajusta perfectamente a mi rodilla y es muy liviana. Me gusta que sea ajustable, porque puedo ajustarla según mis necesidades, y también me gusta que sea de compresión, porque me ayuda a aliviar el dolor. La rodillera Powerlix es perfecta para correr, sentadillas y deportes. Estoy muy satisfecho con mi compra y recomendaría esta rodillera a otros. He estado buscando una rodillera para aliviar el dolor en mi rodilla por varios meses. Esta rodillera estabilizadora menisco y ligamento es exactamente lo que necesitaba. La cinta elástica es muy cómoda y me da un soporte adecuado. El material es de buena calidad y se ajusta perfectamente a mi rodilla. Estoy muy contento con los resultados. La rodillera es muy fácil de usar, y me ha ayudado a aliviar el dolor en mi rodilla. Estoy muy satisfecho con la compra, y recomendaría este producto a cualquiera que busque aliviar el dolor en la rodilla. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!